Doctor E No niego que yo a ti te pienso Desde el día que yo a ti te vi de revés Después que terminamos aquel janguejo intenso Quiero que se repita otra vez Es que me juqué, me juqué, me juqué Cuando te metí este bicho y adentro te lo menié Me juqué, me juqué, me juqué Quisiera que se repita aunque sea otra vez No más di que sí Mira que hoy me puse pa' ti ando bellajón Y pienso y pa' ti no hace falta nada Tengo hoja y la güey Quiero ver la linda que a ti él conocí Que después de la disco duro le metí Aunque sea pa' Joey, tú que el D.B. Yo sé que también te jucaste de mí Quise contigo lo que quise me antojó Me lo mamaba y me miraba a los ojos Dijo contigo papi doble me mojo Te parto así wipe y te cojo Te lamenta coge un pati rojo Y eso estén te aflojo Si así que te ves con esos anteojos Te doble moja yo wipe y te remojo Me juqué, me juqué, me juqué Cuando te metí este bicho y adentro te lo menié Yeah, yeah, yeah Me juqué, me juqué, me juqué Quisiera que se repita aunque sea otra vez Yeah, yeah, yeah Si me dejan a tu cuerpo me adapto Me juqué como me juqué el pasto Yo estoy que voy y te rato Utilízame bicho como un estefaco, man Yo quiero que se repita nuevamente la ocasión A mí me mata la gana y me sobra motivación Y aunque sea me dijera que llegara Y dejarte echarle un cuerpo y no es del Sahara No dejemos lo que pasó en la nada Quiero volver a hacer lo que hicimos ya en la cama Hice contigo lo que quise me antojo Me lo mamaba y me miraba a los ojos Dijo contigo papi doble me mojo Te parto así wipe y te cojo Te lamenta coge un pati rojo Ponte de espaldita y eso estén te aflojo Si así que te ves con esos anteojos Te doble moja yo wipe y te remojo No niego que yo a ti te pienso Desde el día que yo a ti te vi de revés Después que terminamos aquel jangeo intenso Quiero que se repita otra vez Me juqué, me juqué, me juqué Cuando te metí este bicho y adentro te lo menié Me juqué, me juqué, me juqué Quisiera que se repita aunque sea otra vez Yeah, yeah, yeah Oye baby, la decisión es tuya Si repetimos o no Big Janet Tu Big Bang La mente del equipo music Oye, esto es calidad El castillo de la música El castillo de la música L-I-A-M No he deje Bueno, no he deje No he deje No he deje L-I-A-M No he deje Gracias por ver el video.